Bueno, aquí marcanme parada en el Monte Blanco, pero hoy no vamos al Monte Blanco. Espera, podemos ir, ¿eh? Señor, es de Eduardo Pondal. Sí, es de Eduardo Pondal, es pequeño. Eduardo Pondal decía Monte Blanco, Monte Blanco. Será no pombalo. Cuando te vejo de longe, verto a soas triste llanto, pois as nosas alegrías aos dous nos foron fallando. A ti, das tuas areas, os ventos te despoxaron. A mí, tamén me fallecen aqueles gustos pasados. Ti negras, e eu teña cabeza chea de cabelos brancos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, porque... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!